Bueno, cada quien. ¿No te ha pasado que con poquita gente hoy? Sí. ¿Cuántos? Mira, hubo una vez que hicimos un baile con mis hermanos, con el grupo de mis hermanos, al lado de con el Dr. Reinas, creo que se llama el Salón Lázaro Cárdenas, aquí en La Loma, era un salón antes de baile. Hicimos un baile y nos pasó lo que a bronco. Lupe Esparza cuenta que en un baile de ellos una vez entró nada más un perro. Así nosotros, este, nos fuimos como te digo como se usaba antes, desde mediodía, a poner las bocinas, a poner el equipo, a poner todo el borlote y a esperar a que dieran las nueve de la noche para que entrara la gente. Se dieron las nueve, nueve y media, diez, no entraba nadie. Pues empieza a tocar, a ver si oyendo la música se gancha alguien y se mete. Nos pusimos a tocar y entró un perrillo y eso porque no le cobraron la entrada, entró, volteó para todas partes, se dio la media vuelta y se fue. ¿Literal? Literal, literal, te lo juro por Dios santo que nos pasó eso. No, porque no lo grabaron, güey. No, hombre, este, pues no nos sentimos tan mal porque este, ese evento se me hace, si mal no recuerdo, fue un evento a beneficio de una secundaria. Entonces los boletos sí se vendieron, pero o sea, entre los niños de la secundaria, ¿de cuenta? Yo con mi papá, Iván, me traigo un boleto. Oye, para que hay una quermés y que vale cincuenta pesos el boleto. Tenen cincuenta pesos, hombre. Olvídate de andarte asoleando ahí a las tres de la tarde. Ah, fue temprano. No, ese fue un baile en la noche. Pero o sea, lo que me refiero yo es que los boletos sí se vendieron, pero la gente no fue al baile, porque no era tanto por el baile, sino era por la ayuda que le iban a dar a la escuela. Ah, ok. Ya me entiendes. Bueno, ya te pagué pero no quiero el producto. No quiero ir. Sí, ya te pagué, no quiero ir. La música en este caso. Sí, entonces, pues no nos sentimos tan mal porque los boletos ya se habían vendido. Ah. Pero sí nos sentimos mal así de que, pues nadie fue, o sea. O sea. También sí, sí golpea tu ego. Es un grupo que no, sí, eso. Pero somos muy conscientes. Nosotros éramos muy conscientes de que somos un grupo que va empezando. O sea, éramos un grupo que iba empezando y nadie te conoce. Es el detalle. Si no pones un grupo bueno arriba, no va a ir nadie. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. Y ya después de eso, pues ya qué más, o sea, después de un evento de esos qué más puedes esperar. No, o sea, lo que te pasa está bien. Ya es tocar fondo de cuánto. Sí. Si van dos gentes en ganancia. Bueno, sí lo sí. Sí. Ya después, y no por eso nos aguitamos, o sea, después hicimos un baile allá en el rancho, de donde somos nosotros. Este, para allá, para San Juanito, por allá. Y se puso bien lleno. Fue también en una escuela, pero la gente de rancho se iba a los bailes. Ah, eso. No hay nada que hacer en el rancho y viene un grupo. Pues. No, pues agüe. Se llenó y se puso muy bien. Nos cayó un aguacero, ¿sabes? Pues eso dice, o sea, es depende del lugar. Sí, depende del lugar. Es lo que vales. Sí. Ahí el grupo obviamente valió mucho. Sí. Aquí como hay mucha demanda, pues nadie fue. Claro. Y así suele suceder. Y han pasado mil cosas. La música te trae, es como te digo, es un trabajo más. Un mecánico, tú le preguntas si le han pasado mil cosas. A un músico es lo mismo. Te pasa de todo. Dijo una anécdota Marquito Vega de que, no, sí, güey, es que yo estaba tocando ahí, un vato ahí chingándome, que esto y lo otro. Y el que me contato es, ¿cómo se llama? Contador. Es lo mismo. Es como si un vato va y le pica la calculadora, que la chingada. Es lo mismo, güey. O sea, yo, sí, cierto, güey. O sea, no le había pensado de esa manera.